Les revisamos las noticias de hoy lunes 22 de julio. Pronostican lluvias a causa del paso de onda del este número 13. El policín diario emitió por el Instituto Nacional de Tismología, Volcanología, Meteorología e Hidrología y Sibume. Indica que las condiciones atmosféricas son favorables para la formación de tormentas. Locales de veras con abundante lluvia y vientos fuertes. PNC intercepta vehículos con 17 paquetes de cocaína en el kilómetro 238, Rusta, Al Atlántico. En Morales y Zaval, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, PNC. Localizan una camioneta donde con apoyo de agentes caninos, allí fueron hallados 17 paquetes con cocaína. Ministerio Público junto a la PNC y Policías de Tránsito de Misco efectúan identificación, registro y control con aumento de robos y delitos contra la vida. La Fiscalía del Ministerio Público participa en puestos de control y registro en lugares de incidencia criminal en Misco por el aumento de delitos contra la vida, la inseguridad de las personas, robo y hurto agravado. Muere motorista atropellado por camión en el kilómetro 35.5 en Rusta, Al Atlántico. Bomberos municipales departamentales se encuentran en el lugar justo a agentes de la Policía Nacional Civil y personal del Ministerio Público. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial, Provial, reporta colisión vehicular en el kilómetro 35.5 de la CA9 Norte en su dirección de San Antonio La Paz. El Progreso, Fiscalía contra las extorsiones, efectúan allanamientos en Mazatenango. La Fiscalía contra el delito de extorsión del Ministerio Público junto a la Policía Nacional Civil lleva a cabo registro y búsqueda de indicios en Xuchitepeque. El presidente de los Estados Unidos renuncia a su candidatura presidencial. Mediante una carta, el presidente John Biden informó que descarta continuar en la carrera por la presidencia de los Estados Unidos. El documento fue compartido en la red social X del presidente norteamericano. Donald Trump se pronuncia por la renuncia de Biden por la presidencia de Estados Unidos. John Biden no era acto para ser candidato presidencial y ciertamente no es acto para servir como presidente, dijo el domingo el republicano Donald Trump. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Desde la ciudad de Puerto Barrio, reportó Orlando Ramírez para Isabalense TV y Radio Feino.